De un disparo en la cabeza fue encontrado muerto un adolescente de 16 años. El hecho ocurrió en horas de la madrugada cuando el menor regresaba con sus amigos de una fiesta. Según su familia, Brian Villanueva Jiménez se topó con un grupo de personas que estaban bebiendo licor en la calle, a pocas cuadras de su casa. En ese momento iniciaron una discusión. Tras el enfrentamiento, los jóvenes, entre ellos Brian, salieron huyendo. En ese momento es que es alcanzado por un hombre a bordo de una mototaxi. Lo ha correteado, entró con su moto, lo ha correteado y lo ha llevado ahí y lo ha tirado al suelo y ahí lo ha tenido torturando y de ahí la ha disparado. El menor falleció instantáneamente. Recién horas después la familia supo que un policía en actividad era el presunto responsable de la muerte del adolescente. Yo no puedo entender cómo un policía le puede disparar a un niño en la frente. Ahora este chiquito no es un delincuente, es un niño de casa, de familia. En busca de explicaciones, acudimos junto a la familia a la casa del presunto homicida, pero nadie nos atendió. El caso ya se encuentra en manos de la Divincri. La policía aún mantiene en reserva el nombre del presunto agresor. Brian era el menor de dos hijos, quería estudiar para chef. En sus tiempos libres se dedicaba a vender tamales que él mismo elaboraba para apoyar a sus padres. Su familia nega que sea pandillero, por lo que se exige una investigación del caso.